Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hacer un nuevo unboxing de un par de Funkos de una colección que a mi sinceramente me encanta Y es la Spiderman No Way Home Hace un par de días le hicimos un unboxing al Mega Pack de Funko Que de hecho está justamente acá, a estos bellos Funkos Este les dejo por acá en una tarjeta ese video Pero en esta ocasión vamos a abrir dos nuevos Pops de dicha colección Que como dije, me encanta Y esos Pops son nada más y nada menos que estos dos El traje final del Trepa Muros en No Way Home y Doctor Strange Primero que nada, dos cosas La primera, agradecerle de todo corazón a mi buen amigo Alejandro del Garaje del Medio Ya saben, él tiene una tienda de Funkos acá en Costa Rica Que simplemente no me canso de recomendar Además de que es un excelente y bello creador de contenido Y acá abajo les dejo todas sus redes sociales Y también invitarlos a todos ustedes a la Comic Con Costa Rica 2023 Y es que el evento nos dio un código de creador con el que tendrán un descuento a la hora de comprar sus entradas en iticket.cr El evento se llevará a cabo este 5, 6 y 7 de mayo En el centro de convenciones del país Contará con un montón de actividades y diversos invitados Entre ellos el mismísimo Hulk y Hércules Así que ya saben, les dejo el link para que compren sus entradas acá abajo en la descripción Y espero verlos por allá Ya dicho todo esto y sin nada más que decir Abramos estas bellezas Pero bueno, vamos a arrancar un poquito con lo que viene siendo la caja Yo en lo personal pensaba que iba a ser un poco innecesario hacer otro pop de Doctor Strange Pero al ver que hicieron este toque tan propio De que bueno, tiene las runas ahí dándole vueltas del hechizo Cuando que hace que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spiderman Siento que hace de esta versión una versión muy propia y muy fácil de reconocer del Doctor Strange Pero bueno, esta es la caja Lo de siempre, acá tenemos la nueva Wave Que como les recuerdo, ya hicimos un unboxing de los 3 Spiderman y los 5 villanos Y también por acá el otro lateral Pero como siempre digo, la caja es lo que menos nos importa Abramos esta belleza Como siempre, abramos los Funkos por la parte de abajo Para que no se noten arrugas en el futuro Ok, y en efecto es un Funko bastante diferente a todo lo que hemos tenido de Doctor Strange Creo que es el Funko más mágico del hechicero supremo que hemos tenido de todo el MCU Porque me encanta esa vibra que le da las runas ahí dándole vuelta También el toque que tiene en las manos con un poco de magia Y bueno, el misticismo que emite ese traje tan característico del personaje Pero como tal, sinceramente, todo bien Es un Funko que tiene un esculpido bastante bueno El trabajo de pintura brutal No me canso de alabar estas cosas que le pusieron aquí dándole vueltas Que como siempre, también acá tenemos esta parte Que es lo que cuando está haciendo las runas Pero en general, sí, un Funko muy bueno Se lo recomiendo de corazón O sea, bien Funko Y vamos con el segundo unboxing de esta ocasión Que es el traje final de No Way Home Igual, la caja no haría mucho la de Doctor Strange Viene haciendo lo mismo Abramos a ver qué tal está Sí, yo sé que la verdad muchos podrían estar esperando una figura de este traje Porque, bueno, es simplemente hermoso Lo mejor que nos dio No Way Home Y obviamente los fanáticos están contando los días Para ya tener una figura de este bello traje Que es lo que vamos a abrir ahorita Pero sí, vean qué excelente belleza Este, me gusta que le hicieron como esa textura tan extraña Y también que la pintura es metalizada en la parte azul Que sí, el traje es como por decirlo así un poquito metalizado Creo que la araña aquí, sí, es negra Aunque en el traje creo que es como dorada No sé, no se ve muy bien Creo que es una arte conceptual Sí se ve como dorada Pero en sí es un Funko bastante bonito Me encanta este toque de la red Siento que le da como Como bastante movimiento a la figura como tal Aquí la parte trasera Todo hermoso Vean esa pintura metalizada En sí, todo bien Por dicho, es un Funko más de Spiderman Que se añada en la colección De paso a decir Por suerte La pintura en los ojos Todo bien No se desborda la pintura blanca en el marco Entonces por ese apartado Excelente Todo bien Todo en orden Pero sí, yo sé que el título La miniatura Y todo de este pequeño unboxing Decía que eran dos Funkos Pero vamos a hacer un Funko extra Que nos mandó nuestro querido amigo Alejandro Y ese Funko no tiene nada que ver con No Way Home Sino que es un personaje Que se robó nuestros corazones En una de las series más queridas del año pasado Vigilante Peacemaker Así que bueno Vamos a abrirlo rápidamente Para compartir con ustedes Un Funko que la verdad Estaba esperando muchísimo Añadir a mi colección De un personaje que la verdad Me encanta Pero bueno Rápidamente Aquí está el Funko Este, un trabajo de pintura igual Bastante bueno Funko ha estado mejorando bastante En ese aspecto Algo que me encanta Es que tiene como el trabajo Tal cual en la cabeza Y acá este El pequeño relieve del lente La pose Igual Bastante característica del personaje Me encanta que lo hicieron Con una motosierra Que él pasa toda la serie Y que siempre quiere usar una motosierra Para hacer su trabajo Y bueno queridos amigos y amigas Hasta aquí llega el video Y si te gustó Déjame saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito El día te ha ayudado mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir Me despido Chao chao Despertar Chau Gracias.